A solas tomándome un dulce, me puse borracho haciéndote unas canciones Aquí en mi habitación pensando en mis errores, esperando que el alcohol me dé soluciones A solas tomándome un dulce, me puse borracho haciéndote unas canciones Aquí en mi habitación pensando en mis errores, esperando que el alcohol me dé soluciones Yo daré a entender si quieres alejarte, yo no tengo remedio y tú quieres cambiarme Lo mejor es que te vayas y no regreses, lo mismo que tú me pedís un par de veces Anoche llegó y me encuentro solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarros Quisiera regresarnos y haz el calendario, para remendar el daño que he provocado Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor, que cuando me recibe a veces tu alcohol Oh, 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 oh Yo sé que tengo el alma cara, nunca voy a venderla aunque quieran comprarla Prefiero darte la pie en bandeja de plata, es por eso que te he traído esta serenata La noche llego y me encontré solitario, ya no tengo cerveza y tampoco un cigarro Quisiera regresar los días del calendario, para remendar el daño que he provocado Oh no se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor, y cuando me recibes es de tu balcón Oh no se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor No se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor Oh no se jodió por mi estimación, me dejé llevar por odio y dolor